Bueno, como siempre enamorada de las flores, me encanta estar este rosedal acá en la puerta, mira el tallo tan pequeñito y puede salir algo tan grande y solamente es por este tiempo y si tú pasas en invierno, no ves absolutamente nada solamente ves un tronquito que dices, no, ya se murió fíjate, acá es una cosa impresionante parecen unos racimos de flores que nadie toca nadie se las lleva, porque imagínate qué rico, ¿no? tener tu florero y te las llevas, listo pero no, todo el mundo respeta a ver, me voy a poner por acá realmente bello y fíjate con un tronco tan pequeño está en la calle y que en la época de invierno, prácticamente como te repito, no hay nada y fíjate cómo se vuelve a recuperar esto tiene muchos años y siempre se recupera nuevamente bueno, espero que lo compartas que te suscribas y como siempre me despido de ti con un auspíjense tschüss tschüss